El horror se desató en calle Esquivel al 1200 en las primeras horas de la madrugada de hoy teniendo en cuenta que un padre, separado de su mujer y aparentemente bajo los efectos del alcohol asesinó a puñalada a su pequeño hijo de 4 años y también hirió de un par de puntazos en uno de sus brazos a su hija adolescente. La verdad que no entiendo, no estoy, estoy anonado porque no, un muchacho que trabajó toda la vida hace 30 años en la jardinería y tuvo una separación con la mujer hace un mes y resulta que todo ese problema surgió lo que surgió. Estaba en una depresión muy grave. Muy grave, sí. Él dejó una carta abajo del colchón que iba a matar a los 3 chicos. A la hija más de 15 años le cortó el brazo, tuvo una herida leve, pero más que eso no pasó. ¿Cuándo era fue todo esto? A la 11 y media de noche. Cerca de 11 y media, 12 menos cuarto. Y entonces... ¿No pasó en la casa? No, estaba con el nene, porque como estaba separado, venía a comer y parece que no dormían los chicos. Y quedó el otro con el gordito, el albarito, se había ido adelante. A la casa de la madre. Ellos vivían ahí en la casa de Washington 2031. Nosotros vivimos acá adelante, él vive atrás. Ah, él vive atrás. Él vive atrás. ¿Por eso no se escuchó nada en ese momento? No, no, el momento fue que relativamente que yo te digo que yo salte de la cama porque mi sobrina estaba gritando, Hugo, Hugo. ¿Me entendés? Salto así y encima descalzo. Casi me quedé el otro con el trabajo junto con él. Se quiso el otro con el... Estaba sacado así que se quería matar. ¿Me entendés? Fue una cosa tan de repente que me dejó un mejor choqueo. Dos menos diez de la mañana recibimos una comunicación del 9-11 que había una incidencia familiar. Cuando era el móvil de la dependencia, llegué al lugar donde se encuentra que está la ambulancia del CIES. Bueno, ahí estaba asistiendo a una nena de 14 años, quien a su vez le había manifestado al personal policial que su padre había matado a la hermana. Que en un momento... Bueno, también estaba siendo ascendido por el CIES que, bueno, diagnosticó a Vito. Ante esta situación y, bueno, y con la premura del caso, viendo que se podría generar algún incidente mayor, se traslada en calidad de arrestada a la persona, imputada del hecho, y se lo aloja acá en la dependencia. Posteriormente, bueno, ya se hace el relevamiento del lugar. Cuando llega, bueno, se encuentra con el panorama. Hay una persona, un chico de cuatro años, Luciano. Bueno, ya se encontraba a Vito. La chica está bien, fue asistida por el CIES. Tiene una herida en uno de sus brazos. Aparentemente, forcejeó por la lucha que tuvo con el padre en ese momento. En el momento que lo detienen no hubo resistencia. La persona, en cuanto a si tiene algún tipo de sustancia en su cuerpo, se determinará a través de los estudios de bioquímicos, pero no, de momento no se puede asegurar ningún tipo. La chica de 15 años está ahora bajo la custodia de su madre. Sí, sí. Si bien estaban separados, los chicos, todos los hijos del matrimonio, se encontraban viviendo con la madre. Además que tenían esta situación de que por la noche, aparentemente, dormían. Era habitual que durmiera con el padre. Gracias por ver el video.